¿Tienes curiosidad sobre estos cuatro símbolos? Dios te ama. Él te ama incondicionalmente, justo como eres. Pero nosotros no somos conscientes de ese amor. Esto es porque el pecado nos ha separado de Dios. Jesús pagó por nuestros pecados mediante su muerte. Volvió a la vida y se convirtió en la una y única manera de conocer el amor verdadero de Dios. Si creemos y oramos en esta verdad, Jesús nos guiará hacia una vida llena del amor abundante de Dios. ¿Estás listo para experimentar este amor? Jesús está esperando por ti. La historia detrás de los símbolos. The Four